A pesar de los rumores y del coqueteo constante, Luis Quiñones tomó una decisión por su futuro. Para la apertura 2021 de la Liga MX, Toluca intentaría repatriar rastros conocidos y el principal apuntado sería Leo Fernández, quien podría llegar a la institución mexiquense en el mercado de pasos de verano por medio de una negociación con números exorbitantes. Sin embargo, con la información que apareció en los medios de comunicación este jueves, uno de los candidatos para regresar ya se descartó. De acuerdo con los datos que aportó Multimedios Deportes, Luis Quiñones llegó a un acuerdo con la directiva de los Tigres Universidad Autónoma de Nuevo León en base a su contrato. Su vínculo estaba destipulado hasta 2023, pero se logró en común conformidad entre ambas partes la extensión de un año y medio más. Es decir, a partir de la siguiente temporada, el elemento colombiano le rendirá sus servicios a Miguel Herrera con los felinos. Semanas atrás, en redes sociales, el futbolista sudamericano coqueteó con los Diablos Rojos y aunque muchos aficionados se habían empezado a ilusionar con su retorno al equipo para retomar el famoso club de la pelea con Rubén Zambuesa, todo parecería indicar que este periodo de transferencias no se dará. ¿Y tú crees que hubiera sido buena la llegada del sudamericano? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.